Pese a que este año egresó medio centenar de emprendedores de la incubadora de negocios de la Universidad Autónoma de Zacatecas, esta es una de las que carecen de certificación que otorga la Secretaría de Economía. Esto impide a las incubadoras acceder a recursos federales para continuar con capacitación y financiamiento de los proyectos que gradúan, reconoció el delegado de la Secretaría, Eduardo López Carrillo. De las 12 incubadoras que tenemos en el Estado, 8 metieron proyectos para que fueran certificadas por la Secretaría de Economía y poder bajar recursos. De estas 8 quedaron nada más 2 como incubadoras certificadas y 6 quedaron como incubadoras en transición. Quiere decir, este año se prepararon para pasar el examen el próximo año, ya que viene el 2014, y hacen empresas certificadas y bajar recursos. Destacó que una de las implicaciones de no contar con este reconocimiento es la dificultad para acceder hasta 2 millones de pesos y poder apoyar a sus egresados o bien fortalecerse. Dijo que entre las certificaciones está la del Instituto Politécnico de Zacatecas y la Universidad Politécnica de Zacatecas, por mencionar. Aunque la incubadora de la máxima casa de estudios fue certificada por la Secretaría de Economía el año pasado, en este 2013 no realizó el proceso correspondiente. Y de las otras cuatro, no presentaron nada de documentación a la Secretaría de Economía. De las incubadoras que tuvieron el reconocimiento, podían bajar un recurso hasta 2 millones de pesos y obviamente con otra mezcla de recurso que lo podía poner la incubadora o el gobierno del Estado podía apoyar. López Carrillo también comentó que la Secretaría de Economía Federal apoyó en este año 290 negocios y comercios zacatecanos para adquirir equipo de cómputo y conectividad de Internet para su punto de venta. Con imágenes de Manuel Bautista para NTR Areli Regalado.